El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presentó los datos de la población actual del país. Conozcamos algunas cifras. La población en el Ecuador es de 14.306.876 ciudadanos, 14% más que en el 2001. En cuanto a la tasa de crecimiento intercensual anual, las provincias con más habitantes son Guayas con 3.142.308 pobladores, Pichincha con 2.165.662 y Manaví con 1.221.819. La tasa de crecimiento intercensual anual es del 1.52%.